Estamos sorprendidos por la cantidad de público, generalmente el día martes es un día muy tranquilo y calculo que hubo un 50% más de gente de lo normal, gente interesante con las consultas. Esto es un trabajo que hacemos donde nos retroalimentamos con los clientes, nos traen ideas, nos traen modificaciones, nosotros nos sirve muchísimo y la verdad que ha sido un martes, miércoles, jueves que nos ha sorprendido. La consigna de Ingersoll es calidad de acero futuro sustentable, ¿qué significa? Y nosotros, o sea, pasó a ser el objetivo número uno hoy, la sustentabilidad. Ya no solamente una cuestión económica, sino decir, hacer las cosas bien, duraderas y que no afecte el planeta. Y se están haciendo cambios internos, cambios de procesos, bastante sustentables, importantes. ¿Cómo estás viendo el mercado argentino en referencia a toda la presencia que tiene Ingersoll en el mundo también? Mirá, a nivel mundial, el sector está tranquilo o en caída. Los precios internales están en bajada. Entonces, en base a eso, y venimos de un par de años de sequía, el mercado venía muy parado, pero se avizora una mejora muy importante, que la idea era a partir de junio, pero creemos que se va a dar antes. Estamos convencidos que a partir de mayo o tal vez abril se empieza a ver cambios importantes. Marcelo, a ese último minuto, cuando termine la Expo Agro y todos los clientes hayan estado acá y demás, ¿también se llevan información en cuanto al financiamiento? No, no, porque nosotros acá lo que hacemos es solamente de parte de presencia, publicidad, marketing. Nosotros nos manejamos todo a través de concesionarios y distribuidores. Entonces, nosotros contacto con el público en cuanto a venta no hacemos. No hablamos de precios ni condiciones. Lo único que hacemos es asesoramiento y escuchar consultas y que nos van dando sus necesidades. La presencia de Ingersoll en todo el país. En todo el país, en todo el país, sí. Tenemos a través de distribuidores, comercios propios, abracamos el 100% del país. Cuando termine esta Expo, se cierren las puertas. ¿Cuál es el balance que proyectás a la hora de la reflexión de lo que deja esta mega muestra? Mira, nosotros en un momento de octubre, noviembre, nos replanteamos, hicimos bien en venir y por la situación económica que estamos viviendo. Y la verdad que recién hablamos con la gente de la empresa que fue un acierto y tenemos que seguir apostando porque acá es donde estamos. El país está acá. Y déjame decirte que el stand de Ingersoll está lleno de energía. Lleno de energía, sí, sí, sí. Sí, positiva, la gente está contenta. No se escucha pesimismo en la gente a pesar de que vos decís, che, no están bien, pero tienen esperanza. Hay una cuestión de clima, cuestión política, que le está dando una esperanza muy importante y te lo transmiten con los comentarios.